El ser padre es una bendición del señor Con todo el amor para ti, mi linda niñita Vamos Eduardo Chávez, canta hermano La niña, esta que llora Busca a su madre y no la encuentra Ella se ha marchando y lo ha dejado Triste y llorando en su casita Ella se ha marchando y lo ha dejado Triste y llorando en su casita No llores, mi linda niña Ahora tu padre está a tu lado Toda la culpa es de tu madre Por celosa nos ha abandonado Toda la culpa es de tu madre Por ambiciosa nos ha abandonado No llores, mi linda niña Se te contenta con lo que tiene Diosito lindo te proveerá Más de la vida te faltará Diosito lindo te proveerá Más de la vida te faltará Más de la vida te faltará Más de la vida te faltará Dios mío, Dios mío, Dios de los cielos Cuida, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Cuida mi linda Ay, yo te lo ruego Cuando sea grande Te agradecerá Pues y a su madre Perdonará Cuando sea grande Te agradecerá Y a su madre Te perdonará No llores, mi linda niña Te lo suplico, por favor En este mundo en que vivimos Siempre existe un dolor No llores, mi linda niña Te lo suplico, por favor Algo en día ya serás grande Serás feliz con mucho amor Con bastante cariño Para que bailen nuestros amigos El Chonda El Verde Choupilanche Llego Concha Cacabamba Luterio Santa Marca Lufas Coranillo Yauca Vuelve yo Así, así Ajá Hay que ser las chicas solteritas desde el fin Uy, 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 uy Unita más, unita más Así se baila con el único cintador El ketchup El marco El marco chiquita Y me encanta tu amor Con el chubalmito ¡Gracias! ¡Aplausos con Chacharito! ¡El Señor Rey!